Música Deje la ciego en su mundo de fantasía No supo a lograr cuanto la quería Y ahora sufre por tener mi amor Déjela que si con la ilusión le servía Que si a pensar lo que tal vez quiero Continuaré con su tonto amor No va a haber amor al que yo le ofrecí Ya me cansé de ella de entregarle el corazón En cambio de un rechazo Si seguimos con esto sería solo un fracaso Y no vale la pena seguir sufriendo Ya me cansé de ella de entregarle el corazón En cambio de un rechazo Si seguimos con esto sería solo un fracaso Y no vale la pena seguir sufriendo Ya me cansé de ella Deje la ciego en la ilusión de ser mía Que si a pensar lo que tal vez quiero Continuaré con su tonto amor No va a haber amor al que yo le ofrecí Ya me cansé de ella de entregarle el corazón En cambio de un rechazo Si seguimos con esto sería solo un fracaso Y no vale la pena seguir sufriendo Ya me cansé de ella de entregarle el corazón En cambio de un rechazo Si seguimos con esto sería solo un fracaso Y no vale la pena seguir sufriendo Ya me cansé de ella Y no vale la pena seguir sufriendo Ya me cansé de ella 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 De ella Ya me cansé Me cansé de ella Ya me cansé de ella Ya me cansé de ella La verdad no es algo extraño, es verdad y no lo niego Es que su adiós me ha hecho daño, se me ha venido el mundo entero La verdad no ha sido fácil sacar de mí este sentimiento Por siempre noto en mi cuerpo que mi alma no resiste más Dile que la quiero mucho, que extraño el olor de su piel Y mi corazón le reclama las promesas que le hizo ayer Dile que yo me desvelo, que duele no escuchar su voz Dile que sin ella muero, que me hace falta su calor Dile ¿Quién me nota sabe extraño? Es verdad y no lo niego, es que su adiós me ha hecho daño Se me ha venido el mundo entero La verdad no ha sido fácil sacar de mí este sentimiento Por siempre noto en mi cuerpo que mi alma no resiste más Dile que la quiero mucho, que extraño el olor de su piel Que mi corazón le reclama las promesas que le hizo ayer Dile que yo me desvelo, que duele no escuchar su voz Dile que sin ella muero, que me hace falta su calor Dile 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 que la quiero mucho, que extraño el olor de su piel Y mi corazón le reclama las promesas que le hizo ayer Dile que yo me desvelo, que duele no escuchar su voz Dile que sin ella muero, que duele no escuchar su voz Dile que sin ella muero, que me hace falta su calor Dile 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 Puedo secarte de mi mente Y menos borrarte de mi historia No puedo decir ya no te amo Si tú eres ti más yo quiero ahora No puedo disimular después sin ser todo Nunca había sentido lo que siento Qué difícil se me hace no poder oír tu voz Tan difícil como vivir en este mundo sin agua y sol Qué difícil se me hace el seguir sin tu calor Tan difícil como respirar si no existe el aire sin tu amor No puedo decir ya no te amo Si tú eres ti más yo quiero ahora No puedo disimular después sin ser todo Nunca había sentido lo que siento Qué difícil se me hace no poder oír tu voz Tan difícil como vivir en este mundo sin agua y sol Qué difícil se me hace el seguir sin tu calor Tan difícil como respirar si no existe el aire sin tu amor Qué difícil se me hace no poder oír tu voz Poder oír tu voz 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 Esta noche te soñé me dabas besos y yo No podía ni respirar de tanto suspirar No quería ni despertar de este sueño tan real Qué mal que fue solo un sueño Creo que la luna y el sol son muy pequeños para poderte demostrar eso Sobre todo Como un marco normal Es difícil explicar Cuánto te puedo amar con amor puro y sincero Hoy te voy a contar, todita la verdad Yo soy tu enamorado, el que marca en privado Yo soy aquel que te ama, siempre de amor, amor Yo soy aquel poeta, el que bajo estrellas El que siempre te ha amado, ese soy yo, amor Creo que la luna y el sol son muy pequeños para poderte demostrar Son como un marco en un mar, es difícil explicar Cuanto te puedo amar, con amor puro y sincero Hoy te voy a contar, todita la verdad Yo soy tu enamorado, el que marca en privado Yo soy aquel que te ama, siempre de amor, amor Yo soy aquel poeta, el que bajo estrellas El que siempre te ha amado, ese soy yo, amor Yo soy aquel poeta, el que bajo estrellas El que siempre te ha amado, ese soy yo, amor Bájales bajo, otra vez Bájales bajo, otra vez Si, aún te extraño Aunque no creas, te sigo amando Porque dejaste, tantas historias que siguen vivas Si, aunque no creas Si, aunque no veas, lo que yo sufro, sin tu presencia Si a ti llegara el rumor, de que me muero de amor Probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti, sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú, siempre te voy a llevar Si a ti llegara el rumor, de que me muero de amor Que me muero de amor, probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti, sin saber de mí Sin saber de ti, sin saber de mí Sin saber de ti, sin saber de mí Ha pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú, siempre te voy a llevar Aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti, sin saber de mí Sin saber de ti, sin saber de mí Sin saber de ti, sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú, siempre te voy a llevar Si, aunque me duela Debo aceptarlo Ya no eres mía 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 Ni desde el día en que te encontré, tú te quedas en mi ser cada madrugada y te encuentro cada amanecer atada a mi alma. Por favor, no me digas que te marcha, que no me quite la esperanza. Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino, sabes que me veo mal, llorando como un niño. Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido por favor, que ni se te ocurra dejarme sin tu amor. Música 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 Por favor, no me digas que te marcha, que no me quite la esperanza. Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino, sabes que me veo mal, llorando como un niño. Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino, sabes que me veo mal, llorando como un niño. Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes al olvido por favor, que ni se te ocurra dejarme sin tu amor. Música 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 No tiene más remedio esta situación, ya no queda nada entre tú y yo, ya no podemos más seguir fingiendo amor, tenemos que dejarnos. Música 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 Y que al final, conmigo seguirás, por eso yo te digo y te prometo, quererte más Y estoy aquí, queriéndote, pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá, y que al final, conmigo seguirás, por eso yo te digo y te prometo, quererte más Y que el amor renacerá, y que el amor renacerá, y que el amor renacerá Y que el amor renacerá, y que el amor renacerá